El Centro Cultural Teatro La Mancha, esta vez como productor, trae para mañana jueves a las 20.30 en la Sala Municipal Categril la obra Desde Montevideo, Desvergonzados, donde un grupo de amigos que generalmente se reúnen en un bar, al estar extraedas y no conseguir trabajo, deciden ponerse a trabajar como strippers. O sea que es una obra para divertirnos un rato. Con conocidos exfutbolistas y actores también muy conocidos. Bueno, eso va a estar mañana jueves 20.30, o sea jueves 19 de mayo, 20.30 en la Sala Municipal Categril, con entradas populares, platea baja 300 pesos y platea alta 200, que ya están a la venta en los red pagos o en tienda inglesa. Y si no mañana, a partir de las 19 horas, ya en la boletería del teatro. Y para el sábado queremos hacer una aclaración que por razones ajenas al Centro Cultural Teatro La Mancha, se había anunciado que iba a estar el cartero de Neruda, pero no se va a presentar el cartero de Neruda. En su lugar va a estar el acompañamiento, una obra del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, dirigida por María Ema Núñez. Y bueno, eso va a ir en Casa de la Cultura, el sábado 21 a las 20.30 horas, con entradas generales a 230 pesos o la promoción del 2x1 a 200 pesos. Bueno, nosotros nos presentamos a los proyectos participativos, porque si bien ahora tenemos nuestro local propio, nos está quedando chico y queremos agrandar. Bueno, como en Maldonado ningún proyecto es amigo ganador, bueno, un poco ese es el motivo de traer esta obra de Montevideo, para recaudar fondos, para seguir las ampliaciones de nuestro local. Y también un poco porque el público nos pide que en febrero mucha gente está trabajando y no puede venir a las muestras de teatro que nosotros organizamos. Entonces nos han pedido siempre a ver si durante el invierno podemos traer algún tipo de obras para que se puedan compartir. Y bueno, esas son las dos razones fundamentales por las que decidimos traer desvergonzados.